Encuentran el cadáver de una mujer detrás de una estación de gasolina en el área de Alapata. Sí, las autoridades están investigando este caso. Vamos a pasar con Gina Romero que tiene la información de última hora. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. En estos momentos detectives del Departamento de Homicidios de la Policía de Miami investigan este asesinato ocurrido en esta estación de gasolina donde posiblemente las cámaras de vigilancia grabaron todo el incidente. Autoridades buscan al asesino de una mujer a quien le disparó varias veces en la cara. El homicidio se reportó en la parte trasera de una estación de gasolina en Alapata. Esta tarde, familiares de la víctima, quienes no quisieron dar declaraciones, llegaron al lugar del crimen, mientras que residentes del área informaron que posiblemente se trataba de una madre dominicana quien solía caminar por el área. Había nada siempre por aquí, por el barrio. ¿Hace cuánto la veía? No, yo siempre, hace rato que no la veía, mucho tiempo no la veía por aquí. Hace ratito, ella estaba en un programa de droga, supuestamente, eso es lo que dicen la gente. ¿La conocía ella? De vista, de vista. Ella jangueaba, pero estaba en un programa, creo, pero parece que se escapó, le dieron el alta, no sé. ¿Tenía un hijo? Sí, bueno, estamos como de 13, 14 años, chiquito. Un empleado de la estación de Sunoco llamó al 911 cuando escuchó varios disparos después que una mujer saliera del lugar discutiendo con un hombre. Las autoridades no han identificado a la víctima y recaudaron como evidencia los videos grabados por las cámaras de seguridad para determinar qué ocurrió y quién es el asesino. Los rastros de sangre en esta pared son la evidencia de que al asesino no le bastó con disparar una vez, sino múltiples veces. Estamos buscando por un sospechoso de la raza negra, un hombre que fue visto con la ropa, la última ropa que tenía puesta cuando fue visto fue unos pantalones khaki y una camisa gris. El incidente se reportó a las 2 y 30 de la madrugada de este jueves. El cadáver de la mujer fue hallado en este pequeño callejón aledaño a la estación, localizada en la 36 calle del Noroeste y la Nueva Court. Para cualquier tipo de información que ayude a esclarecer este homicidio, usted puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero.